Saludos mi gente, les habla Jessica de Jessy's Garden. En el blog de hoy para vida de nosotros les estaré hablando del tema de la finca a tu mesa. Tal vez sea el momento de preocuparnos por lo que comemos. Tenemos que tomar en consideración si el producto fue cultivado localmente, cómo fue cultivado y si su producción y distribución tiene un alto costo para el medio ambiente. No debemos sacrificar nutrición por aspecto. En ocasiones para que el producto llegue al consumidor es cosechado antes del tiempo, antes de que alcance su máximo potencial nutricional y esto se traduce en sabor. Es notable la diferencia de un producto que su ciclo fue alterado químicamente o su ciclo de maduración ocurrió en un contenedor o en una nevera. Esto en comparación con una fruta o vegetal que su ciclo de maduración continuó y fue cosechado en el tiempo adecuado. La experiencia de consumir productos que han sido cultivados localmente nos da la experiencia de no tan solo conocer su procedencia o hasta la persona que lo cultivó, el agricultor, sino que también nos aseguramos de tener productos frescos. Hay diversidad de lugares donde podemos obtener estos productos locales, ya sean mercados agrícolas, ferejas agrícolas, plazas de mercado y hasta supermercados o tiendas pequeñas que le permitan a los productores locales o agricultores poder vender sus productos. Al consumir productos locales estamos apoyando la economía del país. En adición estamos a asegurarnos de llevar a nuestras mesas productos con alto valor nutricional y con un buen sabor. Déjanos un comentario diciéndonos en dónde obtienes tus productos localmente, ya sean frutas o vegetales. Y si eres agricultor, déjanos un comentario también diciendo en dónde vendes tus productos o dónde se pueden conseguir. También quiero aprovechar la oportunidad para decirles que se suscriban a la página de Vida de Nosotros en YouTube. Nos den like en Facebook e Instagram, tanto a Vida de Nosotros como a Jessy's Garden. Hasta la próxima.